Con una colorida y atractiva muestra de artesanías, gastronomía y eventos culturales, la cuarta edición de Yucatán expone se presenta en la capital del estado de Chihuahua a fin de promover el potencial turístico, cultural y comercial de nuestro estado y con ello establecer relaciones comerciales y continuar con la atracción de inversiones, así como la generación de empleos en beneficio de las familias yucatecas. La directora de proyectos especiales y apoyo a la mujer empresarial de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, CFOET, Ana Eugenia Sansores Bernés, en compañía de diversos expositores, realizó el corte de listón inaugural de este escaparate en el que los micros, pequeños y medianos empresarios yucatecos podrán mostrar en un solo espacio sus principales productos, así como la calidad de los servicios que ofrecen. Luego de disfrutar el espectáculo de ballet folclórico juvenil de Yucatán y la orquesta jaranera del Mayab junto a cientos de visitantes y en representación de los artesanos, la señora Selma Chalé Ewan, originaria de la Comisaría de Mérida de Ushcunya, agradeció el apoyo del gobernador Vila Dosal por la organización de este escaparate. La artesana aseguró que esta exposición es de suma importancia para los micro, pequeños y medianos empresarios yucatecos porque permite llevar sus productos a diversos puntos del país y también establecer relaciones comerciales y ventas que contribuyen de buena manera a su economía. Teniendo como locación la Plaza del Ángel en el centro histórico de la capital chihuahuense, 50 pequeños y medianos empresarios yucatecos de diferentes sectores comerciales y un restaurante ofrecen a los visitantes una amplia muestra de textiles, platillos tradicionales, artesanías, calzados, salsas, condimentos, licores, hamacas, bolsas y joyería, entre otros productos. Durante esta cuarta edición, los habitantes de la capital chihuahuense y sus alrededores podrán disfrutar de la amplia muestra cultural de productos y servicios que ofrecen los productores de los municipios de Tecash, Ticul, Tequitaevo, Tishcocop, Concal, Isamal, Motul, Canacín, Muna, Progreso y Mérida. Noticias Teleplay.